La robería caminito de la sierra La robería caminito de la sierra La robería caminito de la sierra Trabajita, frutales de rama, Cogiendo esa flor, madrecita, Esa flor para mí, tan preciada, Que la flor sin papón, se marchita, Que la flor con papón, se desagra. La limonita, con su sangre divina, se agana, La flor, la pintura, con mi pecho, Que la vestida, brindada, y el alma. Cogiendo esa flor, madrecita, Esa flor para mí, tan preciada, Que la flor sin papón, se marchita, Que la flor con papón, se desagra. La flor con papón, se marchita, Que 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 la flor con papón, se marchita, ¡Venga, venga! Porque un plato de flores sobre él ya nadie le lleva. Porque un plato de flores sobre él ya nadie le lleva. Y la que más se le brinda, que brinda suerte. Y la que más se le brinda, que brinda suerte. Y la que más se le brinda, que brinda suerte. Porque quiere escuchar, que te va. ¡Venga, venga! Y la que más se le brinda, que brinda suerte. Y la que más se le brinda, que brinda suerte. Y la que más se le brinda, que brinda suerte. Y la que más se le brinda, que brinda suerte. Y la que más se le brinda, que brinda suerte. Y la que más se le brinda, que brinda suerte. ¡Gracias!